Ya sabemos cómo es una clase en la Academia Jason Floyd, pero seguro que se han preguntado cómo se forman los profesores de la Academia. Aquí en el centro de formación de los instructores de Jason Floyd Golf Academia. Nosotros buscamos formar nuestros propios instructores. No hay ninguna persona profesional que va a enseñar sin haber pasado por el proceso de 18 meses de instrucción de la Jason Floyd Golf Academia. Es el primer proceso para tener el nivel instructor. Durante ese tiempo los futuros profesores reciben un libro de trabajo, el Workbook. Este libro es la guía sobre la que el alumno desarrolla su aprendizaje. El libro de trabajo recoge tanto formación teórica como el método de enseñanza propio de la Academia. Para poder alcanzar el nivel exigido, los alumnos tienen que aprender no solo a analizar un swing, sino que además deben complementarlo con otros conocimientos. En el Workbook necesitamos hacer presentaciones de vídeo, hacemos cosas en el campo, necesitamos saber todos los testes que hay en el campo o todo el mundo, cómo tú preparas por un tono mental con la comida, nutrición. Además, saber preparar clases especiales para niños o personas de avanzada edad son partes también fundamentales. También lo es enseñar a los profesores el uso de la tecnología de grabación y análisis de swing. La importancia de toda esta tecnología a nuestra educación de cara a analizar los swing es un avance importantísimo porque de lo que antes no conseguíamos ver para analizar un swing, ahora podemos verlo, repetirlo, analizarlo y saber realmente lo que tenemos que corregir en lo que falla una persona. Y no solo tecnología, los profesores deben aprender toda una serie de ejercicios y elementos que les serán imprescindibles en su labor. Una de las cosas que he aprendido y que me ha parecido muy especial es un apartado dedicado a drills. Lo que pretende es enseñar al alumno cómo ha de colocar su postura, colocar un grip correcto, saber cómo tiene que moverse. Entonces, bueno, son ejercicios muy simples que me ha parecido una forma espectacular de cómo consigue el alumno tan rápidamente conocer esos gestos. Con toda esta preparación, la Academia Jason Floyd asegura que todo su staff de profesores está a la vanguardia de la enseñanza. Realmente, todo lo que aprendes no lo aprenderías en ningún otro sitio. Todo lo que yo llevo, lo que estoy aprendiendo aquí, llevando ya casi 18 meses, he aprendido más que en 15 años casi que llevo dedicado realmente al golf.